Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya tenemos tiempo de no escucharnos en este show, más bien un mes exacto sin escucharnos y llega con nosotros una novela directa desde el otro lado del Chaco en este viernes 13 las fiestas patrias están este fin de semana, entonces denle con todo pero vamos a empezar el día de hoy con el Club de los Chatullus una novela de Thomas O. de Hewlett y pues por ahí dice en los comentarios de su portada fascinante según George R. de Martin y espléndidamente original Stephen King y hay que tomar en cuenta cosas que dice al final del libro este autor holandés el buen Thomas, que este libro es una inspiración de su infancia de cuentos y en específico del libro de las brujas y de ahí viene esta historia de una bruja que aparece en un pueblo que se llama Black Spring y pues hace alusión a muchas cosas, lo que más me llamó la atención de esta novela de la verdad por supuesto una canción de los Wind of the Sun Ash que se llama One of the Witch y también en ciertos puntos te hace recordar a varias películas entonces si alguna de estas películas que les gustaron van a tener que llegar a este libro el proyecto de la bruja de Blair el Wicker Man que hace poco reseñó Arturo pero si lo mencionan mucho el Hombre de Mimbre The Witch de Robert Eggers Silent Hill puede ser un poquito por ahí se atraviesa de actividad paranormal e inclusive helado entonces cuando ves este libro y dices si hijo de esto ya lo vi tal vez en una película o algo así ¿no? tiene pues muchas influencias si por supuesto a Stephen King pero quizás un poco más a un truco quizá un poquito más moderno quizá por ahí Paul Trenbley o al hijo de Stephen King me parece que es un poquito la onda entonces este libro pues la verdad es que está muy bueno a mí me gustó mucho se me hizo muy ágil de leer nada complicado no es que los de Stephen King sean complicados pero te dan algo tantas vueltas y tantos personajes secundarios que luego de te acabamos replanteando muchas cosas híjole si estoy entendiendo esto que quiso decir de Stephen King si hay tantos personajes en esta historia y acá no, acá son pocos personajes muy bien referidos y por supuesto muy bien escrito como les decía todo lo que acontece en un pueblo ficticio se llama Black Spring obviamente en Estados Unidos y es la bruja de Black Rock esta bruja se llama Katherine es apelida Montoya jajajaja no es cierto se llama Katherine tiene un apellido por supuesto en neerlandés y es una tradición pues que la tienen en el pueblo y forma un tipo de circuito cerrado una patrulla por su nombre lo ex o jex en el cual pues guardan todas las composturas o toda la convivencia social inclusive en el exterior pues para que no sepa que conservan esta tradición de una bruja más que nada en el aspecto quizá religioso y turístico cuidan mucho este tema hasta que de repente los chicos del pueblo pues dicen no pues ya no queremos vivir así como en la aldea por si algo es chamarán entonces pues vamos a hacer algo y empiezan a hacerle maldades a la bruja y aquí la verdad es que empieza muy rápido en una parte este libro y cuando pasa todo esto pues decimos híjole pues es que pues están haciendo como algo a una bruja de más de 100 años que vive en ese pueblo y no pasa nada y que de repente está en un lado de repente está en otro y en la segunda parte se descoce la bruja y empieza a atacar a diestra y siniestra y a hacer mil y un mandados de venganza la verdad es que se pone muy intenso el libro y empieza a comentar muchos actos de venganza hacia todos los chicos que tuvieron algo que ver con ella o que le hicieron daño a ella también con toda la gente que le vendía tributos por decirles que es un tipo santa muerte por así decirlo pues era así con esta bruja y la historia original quizá de esta bruja de Black Rock era que anteriormente pues pasó que hechizó o encantó al pueblo y acabó desapareciendo a toda la población y en esta parte pues pasan pues sucesos terribles se van contando los personajes principales y prácticamente van moviendo todos o los van siendo víctimas de la bruja entonces pues no es tanto que sea una novela del terror horror pero si con finales macabros y finales para todos entonces la bruja pues si agarra y se da con la cuchara grande para pues hacer valer su venganza por supuesto esta muy bien escrito por Thomas Holland y hace que pues tengas una buena visión de los hechos para pues finalmente en un, en un, por decirlo así recapitulación de los hechos pues el personaje principal o el líder del ex de este grupo que cuidaba al pueblo hace ver un poco pues que quizá o se llevó la bruja a todo el pueblo y lo desapareció como lo había hecho años antes o a él pues también le había explotado a la vez más fuerte que a todas las personas que había levantado el autor Thomas Holland platica en su momento cuando se publicó esta novela si no mal recuerdo que fue por ahí del 2013 pues le escribió en Holanda y tuvo una gran acogida, un gran éxito y cuando se decide escribir la traducción al estadounidense, al inglés perdón jajaja, discúlpame mi falta de capacidad y análisis y conocimiento de idiomas cuando la deciden traducir al inglés decide reconstruir en la novela en gran parte y sobre todo el final y sobre todo la ubicación de los lugares es decir, te hace pensar un poco mucho a esta novela que se llama Cúpula de Stephen King así es un poco este pueblo, a mí me hizo recordar un poco más a la aldea les digo esta película de Shyamalan entonces, pues bueno, toma muchas cosas de aquí y de allá y lo hace de buena forma, explica como más sobre que en Norland perdón, ando nervioso, porque ya lo estaba dando un poco de doloroso en Holanda, pues la gente por cultura o por educación pues habla varios idiomas, ¿no? el neerlandés y pues mínimamente el inglés o el neerlandés, el inglés y tal vez el venga o el neerlandés, el inglés y el alemán entonces, bueno, no se les complica mucho entonces, pues él decidió reconstruir su historia para el inglés y adaptar un poco más al idioma americano tener un grandísimo éxito y, pues bueno, cuando yo le podré adaptar de mejor forma esta historia de Katherine, la bruja de Blackrock y toda esta historia la verdad es que se las platico de una forma muy agradable trató de ser muy ágil y muy agradable en esta reseña porque sí me causó un impacto esta novela desde las pocas de terror que realmente me envuelve y sí me estuvo preocupado bastante tiempo quizá un par de noches y tuve unas pesadillas ahí con esta bruja y todo lo que hacía entonces, va a haber mucho la pena que se acerquen a este libro la verdad es que sí, les decía, tiene mucho de Joe Hill quizá si ha habido algo de Joe Hill, quizá les recuerdo un poquito su escritura este, Thomas Ode y, pues bueno, es un gran libro, una gran historia Hex yo después me confundí, pensé que tenía algo que ver con John Hex pero no, nada que ver entonces, ojalá se acerquen tienen muchos refuerzos, muchas beneficencias a varias películas, a varios libros y la escritura inclusive te recuerda a otros autores entonces, gran libro recomendado para este viernes, 13 de septiembre eh, bueno, para que se metan un buen susto y el domingo, con carmas, echen su puzolito festejen la independencia de México y bueno, no dejen de pensar en el innombrable yo estoy recomendando Hex de Thomas Odehauld Buenas noches Buenas noches Buenas noches